bienvenidos a nuestro tutorial de cómo colgar drywall no hay mucho de qué hablar hasta que lo tengamos así que vamos a empezar ponlo justo en la esquina ok tú lo manejas y yo te sigo ahora yo lo cierro como una puerta esto es fácil ahora lo levantamos al mismo tiempo hagamos que tu lado esté tan ajustado como sea posible ahora es cuando vemos cómo se cierra de bien la brecha que tenía el techo acabamos cuando estamos instalando una pared sólo necesitas un par de tornillos coloca uno justo donde quedaría el centro si sólo los pones en la parte inferior y das la vuelta para irte abrirás la puerta y crearás un efecto de succión que arrancará tu pared algún pobre diablo estará sentado acá haciendo su trabajo caerá su cabeza eso nunca será algo bueno antes que pongas la lámina inferior marca toda tu estructura poniendo tornillos en ella está bien puedes poner a tu asistente o a tus hijos a rellenar esos tornillos después qué altura tenemos desde el piso porque este es un piso de concreto la parte de abajo vamos a tomar la medida en tres partes diferentes este es 44 y medio 45 45 45 allá también ok entonces cómo averiguas cómo cortar tomas el número más pequeño y cortamos todo para que encaje con este ok en lugar de 44 y medio eso será ajustado cortaremos todo a 44 así tenemos una brecha de media pulgada y una de pulgada allá no va a importar después de que pongamos el piso pondremos una moldura de tres pulgadas suficiente cobertura no se preocupen por dejar una brecha cercana a una pulgada si van a ir directamente al concreto definitivamente deben dejar una pulgada nunca querrás que el drywall esté en contacto directo con el concreto absorberá toda esa humedad del concreto directamente a tu lámina eso hace que el moho que naturalmente aparece en la madera tenga que alimentarse y tus paredes se volverán negras ok marcamos el conector del suelo perfecto listo dónde está tu marca ah en el piso genial eso funcionará fui a la tienda y compré un levantador de paneles porque tengo un par de trucos que suelo usar pero si le voy a enseñar a la gente cómo hacer esto probablemente debería mostrarles esta pequeña maravilla hay una gran variedad de opciones allá sobre todo para levantamiento de pianos básicamente es sólo un pie con un punto de palanca donde te puedes parar y levantar el drywall y la idea es que puedas ahorrar tu tiempo dinero y energía realmente vas a querer tener esto muy listo y apretado en brecha ahí es donde vas a encintar luego la brecha en el suelo no nos importa así que vamos a empujar hacia la pared voy a levantarlo genial ahí lo tenemos por un tornillo por mí ya sabes misión cumplida nada mal para una herramienta pequeña es una cosa hermosa está bien ahora como siempre lo he dicho siempre corta a tus orificios durante la marcha 14 pulgadas desde el suelo bueno esa marca estuvo cerca tu marca estaba en el lado correcto de la caja yo pensé que esa era la mitad cuando instalas tus columnas en la pared niveladas y derechas es mucho más fácil poner los tornillos colócate sobre el tornillo suelta un poco el taladro y la gravedad hará el trabajo justo donde está la madera es muy fácil nunca fallarás y no tendrás esos molestos y pequeños agujeros que reparar luego eso prácticamente cubre los conceptos básicos de cómo instalar drywall hay otras pequeñas cosas que vamos a aprender una de ellas es si tienes dos láminas unidas justo por el borde de fábrica querrás tener esa unión sobre la estructura justo en el medio mostremos por acá si acá es donde se van a encontrar las dos láminas acá es donde quieres que se encuentren justo en la línea del medio entonces si voy a cortar una lámina así mediría desde la esquina hasta la línea que marcamos es claro toma esa medida y ve a tu drywall luego mide tu drywall desde aquí hasta la medida y hace el corte en la esquina interior deja que los bordes de fábrica se empalmen uno contra el otro porque cuando cortas el drywall tendrás pequeños baches si lo arruinas toma tu raspador es como una lija para el drywall lo puedes pulir y asegurarte que tus uniones queden lindas y ajustadas además de instalar tu drywall lo que debes saber es como encintar así que mira nuestro siguiente video asegúrate de suscribirte a este canal y mirar el progreso de este proyecto esto será muy divertido si estás disfrutando estos videos suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes videos de la serie de drywall dale like y lo más importante escríbenos en los comentarios que más te gustaría conocer